¿Qué onda? ¿Cómo están? El video de hoy es acerca de... El video de hoy va a tratar a... Ya, ya, ya ¿Qué onda? ¿Cómo están? El video de hoy va a ser acerca de Halloween Va a ser de un disfraz De una... máscara, más bien dicho Del personaje de Smile Voy a tratar de hacer la máscara de Smile El monito malo, que les va a poner una foto Y pues espero que me quede Si no, pues va a ser un fail Pero tienes que quedarte para que lo veas Y si queda bien, pues lo haces Los materiales que vamos a utilizar son muy económicos Y es muy fácil de hacer Y pues vamos a ver qué onda Cinta masking O no sé cómo la conozcan Pero es la cinta que tiene como color de piel Pinturas Dependiendo del color que tú quieras Bueno, yo aquí escogí negra para los ojos Y el café y el lucita es para hacer el color piel Que va a ir abajo en la base Pero si encuentras un color beige Como el que te voy a poner aquí una imagen Estas pinturas son de agua Y es para que si te llegas a pintar no pase nada Un marcador negro Para marcar las zonas que queremos que sean negras Y no perdernos Tapas para revolver las pinturas Bueno, es mi caso porque yo ocupé dos Pero si encuentras la que te guste Pues ya directamente Y pinceles Ahorita ya verás para qué Pero ocupamos un delgadito y un grueso Y pues si tienes un mediano, qué mejor Y finalmente ocupamos lo que es un maquillaje En líquido Y una esponjita para ponérnoslo Esto está súper barato Es del más corriente que encontré Me costó 12 pesos creo Y la esponjita 2 pesos Así que Pues nada Una de esas El maquillaje también es opcional Así que no te preocupes Si no quieres usar Y pues son todos los materiales Regálame un like Por mis dibujitos mal hechos De Halloween Bueno, primero que nada Me di una rasurada Para que la cinta se pudiera Este Pegar en mi Cara, en mi barba Y lo primero que hice fue Tomar la cinta masking Que es la que les digo Que se parece como Al color de la piel Y pues la empecé a cortar Yo lo hice con mis uñas Y con la boca Pero lo puedes hacer con tijeras O con lo que se te haga más fácil Y empiezas a medir Toda tu cara Y la mitad de tu cara Es para saber tus medidas Más o menos Y bueno La primera cinta La ponían en la nariz Y a la mitad Para que se vea ese efecto De que estamos sin nariz Como lo tiene Smile Y de ahí vamos a empezar A colocar todas las demás Una tras de otra Tapándonos la nariz Para que se vea ese efecto Sin nariz Y así seguimos Y seguimos Y seguimos Y bueno Yo empecé primero La nariz Después me fui Para la parte de allá arriba Si ven las cintas Que están en la cabeza Llegan hasta Parte del cabello Pero después Las vamos a recortar Por ahora Las vamos a dejar ahí Y ahora Lo que hice Fue pegar la cinta En medio En la parte media Y empecé A pegar y a pegar Porque ahí quiero Que se vea el efecto De los ojos Que quede como Rasgados nada más O sea que no queden Circulares Si no queden como Unos rasgos Ahorita van a Ver como van a quedar Una vez que ya Acabemos Con el plumón negro Vamos a empezar A marcar las zonas Que queremos De la risa Y de los ojos Para no perderlas Y bueno Ya que las tenemos Bien marcadas Podemos definir Cuanto queremos Nuestro ojo En este caso Yo reduje más Mi ojo Para que me quedara Solo una línea Pero tú lo puedes Hacer como tú quieres Y bueno Empezamos a aplicar La pintura Como te dije Yo la junté La roda con la café Para hacer un efecto Como de piel Piel morena Porque yo soy moreno Y pues la empecé A aplicar por toda la cara Que es lo más tardado Porque hay que esperar A que seque Y empiezas a sudar Pero pues bueno Una vez que ya terminé Se empieza a ver muy feo Pero Pero al final Si sale Estos tranquilos Ahí se me pegó La nariz Porque no debí De No debí de cortarlos Tan largos Para que llegaran A la nariz Pero en fin Ahí lo intenté Arreglar Pero igual El chiste Es que es una Como va a ser Una calavera de miedo Pero no importa Ahí le puse una Una cinta Como para intentar Tapar el problema Y creo que más o menos Quedó Y bueno Me esperé a que secara Porque es lo más difícil Y no tengo camisa Porque estaba sudando Ok Una vez que ya Estemos listos Vamos a esperar A que se seque un poquito Y ya cuando esté seco Vamos a agarrar La pintura negra Con el pincel pequeñito Vamos a empezar a marcar Las zonas que queremos Que queremos que resalten De negro En este caso Van a ser los ojos Y la boca Aquí tú los puedes hacer De la forma que tú quieras Yo me los imaginaba Alargados y así Y bueno Se los empecé a dibujar Que fue yo creo Que lo más difícil Porque ya no ves nada Y estando solo Es muy difícil Pero más o menos Intenté que me quedara bien Y bueno Luego pinté Le a la boca Aquí la boca Yo la hice ancha Y la verdad No me quedó bien Ahí me equivoqué En ese manchón Que hice arriba Pero de verdad Ya no estaba viendo Nada Después si te pasaste Puedes usar tantita Pintura café Como para taparlo Pero puede que se te barre el negro Tienes que tener cuidado Y una vez que ya esté listo Con el plumón Empiezas a darle Toquecitos y piquitos Para que quede más feo Que de por sí ya está fea Pero bueno Ese es el cumplido Que quede muy fea Y bueno Si bien quedaron Esas orillitas de las cintas Las empezamos a recortar Tú le vas a pedir ayuda A alguien Porque solo es muy difícil Una vez que ya le cortamos Las orillas Quedó bien Pero me faltó Poquita cinta En la parte de abajo Y entonces Ucé más cinta Y empecé a pintarlas de café Para que quedara hasta abajo Para que no se vaya a ver Que era mi piel Y bueno Empecé a marcar También en la orilla Los propios Que me quedaron blancos Y tú puedes remarcar más Si quieres Como tú lo quieras Como tú te imagines También puedes hacer Máscaras de otros colores No tiene que ser así Yo por ejemplo Hice esta negra Que ya No la acabé Pero también Me gustó mucho El negro se ve más Diabólico Negro con blanco También tenemos Lo que es el maquillaje Pero como yo no sé usar Maquillaje y eso Pues mejor yo lo hice Con pinturas Aquí tenemos el resultado Ya sabes que si te gustó Me ayudas muchísimo Con un like Si te suscribes Por alguna parte de aquí Y si lo compartes Con tus amigos Y nos vemos Al siguiente video